Buenavente, seguido por el señor gobernador de la provincia de Misiones relacionada al COVID-19 coronavirus y habiéndose notado a la población el grave problema de incumplimiento del régimen de cuarentena correspondiente, la policía de Misiones advierte a todos los ciudadanos misioneros que ingresaron a la provincia en estos últimos días desde el exterior, efectivamente deberán respetar el plazo de aislamiento de la provincia de Misiones.